Yo soy un delator, la vida se me ha roto Estoy vencido, totalmente incapaz De contra la salida, nada me conmueve La ruta de mi viaje, que está extraviada Venga el poder, el disfraz oportuno La placa venenosa, pistola o el calibre Ahora soy enemigo de los niños Me lo probió, he nacido para una vida muerta Pues yo soy la madrina, el chichico y el oreja Vendedor de hermanos, discreto traidor Lleguen las horas más terribles que me faltan En la cárcel de ayer, perdí mi alma No soy un delator, la vida se me ha roto Estoy vencido, totalmente incapaz De contra la salida, nada me conmueve La ruta de mi viaje, que está extraviada Venga el poder, el disfraz oportuno La placa venenosa, pistola o el calibre Ahora soy enemigo de los niños Me lo probió, he nacido para una vida muerta Pues yo soy la madrina, el chichico y el oreja Vendedor de hermanos, discreto traidor Lleguen las horas más terribles que me faltan En la cárcel de ayer, perdí mi alma Yo soy un delator Ya nada me conmueve, perdí mi alma Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me conmueve, perdí mi alma Ya nada me detiene Yo soy un delator Yo soy un delator Ya nada me conmueve, perdí mi alma Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me conmueve, perdí mi alma Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me conmueve, perdí mi alma Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me conmueve, perdí mi alma Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya nada me detiene Yo soy un delator Ya guna voi, perdí mi alma Yo soy un delator Ya nada me detiene Ya nada me detiene Yo soy un delator